La Policía Nacional en Ocaña, mediante siete diligencias de registro y allanamiento, se realizaron las capturas de alias Juancho, Yeto, Lleiro y José, presuntos integrantes del Frente 33 de las FARC, por el delito de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego o municiones de uso restringido de uso privado de las fuerzas armadas o explosivos. Alias Lleiro sería el autor de cometer homicidios y extorsiones, de igual manera estaría involucrado en el homicidio ocurrido en el sector de Santa Clara y tendría conexiones con narcotráfico. Alias Juancho sería el encargado de coordinar el material bélico y realizar inteligencia delictiva a la fuerza pública y dinamizar actividades relacionadas al narcotráfico, mientras que alias Yeto sería responsable de homicidios, de los carteles y grafitis y del control de la ruta del narcotráfico en el municipio de Ocaña. Estos sujetos pensaban sumarse a estas acciones terroristas y los hemos neutralizado. Ya están a disposición de la justicia y pagarán por sus crímenes. De igual manera se realizó la incautación de un revólver, una pistola, 20 cartuchos calibre 9 milímetros, una granada, un pantalón pixelado, 23 panfletos alusivos al Gabor E-33, un manuscrito extorsivo, 50 metros de cordón detonante, 35 metros de mecha de seguridad, 60 detonadores eléctricos, 60 kilos de material explosivo de alto poder, una larva, un flash de cámara modificado, una batería 12 voltios para motocicleta. Con estas capturas las autoridades indican que se da un duro golpe a esta estructura, ya que se frustran muchas de las acciones delictivas en contra de la fuerza pública y la población civil.